hola churris bienvenido a un vídeo más esto va a ser un vídeo blog que hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo blog así que básicamente lo que voy a hacer es acompañarme en este viaje porque he decidido así in extremis que me voy a ir a granada me voy mañana voy a estar allí dos semanitas creo que creo que he cogido un vuelo para estar 10 días si mal no recuerdo y voy a aprovechar para estar con la familia yo sola jordi no se viene y nada que ya veis por allí la maleta ya lo tengo más o menos todo preparado estoy ultimando detalles y que nos vemos mañana en el aeropuerto y por supuestísimo en granada que tengo un montón de ganas un montón de ganas porque sabéis qué pasa que si habéis visto el vídeo anterior que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis que un vídeo de síntomas de embarazo y eso que no viene al cuento pero si habéis visto ese vídeo sabréis que cuando fuimos a granada pasamos el kobe cuando fuimos a granada para navidad me refiero que fue cuando le contamos a mis padres que estábamos embarazados y todo eso y qué pasó pues pasó que como pillamos el kobe básicamente pues nosotros llegamos el día 28 y el día 31 que nos juntamos con mi hermana y mis padres fue cuando nos contagiamos todos excepto mis padres pero bueno el resto todos contagiados pues nos tuvimos que confinar y nos tuvimos que confinar echando a mis padres de su propia casa que suena muy mal y muy feo pero bueno que como no tuvimos navidad realmente porque es que fue una auténtica mierda porque no pudimos estar juntos estuvimos allí un montón de días pero sin poder ver a nadie pues yo he decidido volverme a bajar porque así aprovecho estoy con ellos los veo un poco más porque es que si no se me quedó un mal sabor de boca de estar allí encima estar metida en casa de mis padres y no poder ni verlos porque los echamos a la casa de la playa para que ellos no se contagiarán pues muy mal así que nada espero disfrutar mucho 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 estos días en granada y tengo muchísimas ganas así que nada que sí que nos vemos mañana en el aeropuerto y ¡Suscríbete! 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 porque ayer llegué y estuve bueno, ayer estuve muy liado porque entre que llegas, comes, que comimos en mi sitio favorito de Granada, que no sé si ya os lo he contado, pero mi sitio favorito de Granada, obviamente es la Fralizani, si no habéis ido nunca tenéis que ir, que bueno, o sea, que bueno que pizzas, todavía estoy intentando buscar una pizzería ya no solo en Barcelona, sino en Barcelona Sabadell, en fin, por el mundo que tenga unas pizzas así de este rollo parecida, así que son como esponjositas no son pizzas de estas italianas finas que parecen una hoja, no, son pizzas bien, contundentes, son pequeñitas pero se come bastante bien, pero bueno cambiando de tema, que ayer entre eso, que quede con la familia para comer, que luego estuve viendo a mi tía y en fin, muy liado pues esta mañana me he levantado no pronto, porque no me he levantado pronto pero me he levantado y he decidido cogerle el coche a mi padre y venirme al Nevada que es el centro comercial más maravilloso del mundo porque aquí hay de todo y está al lado de mi casa así que me he venido al Nevada y voy a mirar algunas cosillas que quiero mirar un par de tiendas o tres y diréis, ¿para qué vas de compra en Granada? si luego no podéis llevarse las cosas en la maleta de mano pues muy cierto, muy cierto pero es que en Barcelona me da mucha pereza ir a centros comerciales porque es que, aunque sean tres semanas siempre hay de gente pero es que hay más gente que en la guerra y es verdad que aquí en el Nevada entre semanas no hay ni el tato y es muy grande, es muy amplio entonces claro, si tengo todas las tiendas aquí una que ahora mismo está preñada y no tiene muchas ganas de andar tampoco pues yo lo agradezco así que nada, me voy a dar una vueltecilla por dentro voy a ver si encuentro alguna cosilla y nada, que voy a ver si me aligero que luego tengo que irme para mi casa a comer y seguro que en un rato ya me están llamando en plan, ¿tú dónde estás? porque yo no sé vosotros pero yo parece que aquí en mi casa para mi familia, para mis padres solo me saqué el carnet de SEAT Toledo que era el coche que yo heredé de ellos porque si cojo cualquier otro coche ya van súper preocupados y no me dejan sacarlo de la cochera no me dejan meterlo en la cochera una tontería porque este coche que tenemos ahora es mucho más pequeño que el SEAT Toledo y el SEAT Toledo yo lo metí y lo he sacado de la cochera perfectamente pero bueno, ya está corramos un tupido velo yo tengo solo el carnet de Toledo así que nada me quito las gafas y voy para adentro que si no se me va a aceptar ahora me dolen los ojos en fin, que ahora vemos a ver si puedo grabar algo dentro aunque sabéis que me da mucha vergüenza pero bueno, intentaré ahí hacer unas tomillas para que veáis lo bonito, bonito, bonito que es este centro comercial si no habéis venido os lo súper recomiendo si no es súper solo os lo recomiendo ¡Suscríbete! 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 bueno ya he salido gracias a dios al final he encontrado cosillas pero no he encontrado todo lo que necesitaba así que voy a tener que volver me vais a acompañar en mi vuelta a casa estoy saliendo del parking y bueno eso voy contando he encontrado al final uno de los vestidos que estaba buscando porque la verdad que desde que me quede preñada bueno desde que me quede preñada y antes como yo tengo muchos problemas de intolerancia y eso pues no no suelo ponerme vestidos que son así como súper súper pegados muy ceñidos porque no me quedan bien básicamente y ahora que estoy embarazada y que la barriga pues queda bonita no es barriga de tener ningún problema físico así más de intestino pues quería aprovechar para ponerme algún vestido de esto así súper pegadísimo y sexy y lo encontrado así que sí he venido es que venía básicamente eso eso y un par de cosillas más que tenía que comprar para mi sobrina y lo encontrado me lo he comprado y es muy posible que me lo compren en varios colores porque para una vez para un vestido que encuentro que me gusta así que nada he comprado es un par de cosas más y al final me ha dado creo que son la una y media bueno es la una y media y me voy para casa porque me van a estar llamando por teléfono ya mismo en plan donde está que vamos a comer y nada que hasta ahora suele haber muchísimo muchísimo tráfico y no tengo ganas yo de comérmelo entero debajo con la peste a vino soy un poco agresiva conduciendo eso ya lo aviso bueno agresiva no soy pero soy un poco mal hablada pero en fin llevo detrás un pedazo de audi un pedazo de audi que quien lo pillara qué bonito algún día tendré un audi no sé es mi destino un audi un jeep un lamborghini y yo creo que hay bueno y una caravana una caravanilla no estaría nada mal lo dicho que las compras han sido productivas entre comillas pero realmente a por las cosas más importantes que iba como sujetadores de la estancia y ese tipo de cosas que aún no me he comprado pues eso no lo he comprado porque es que no encuentro ropa de pre mamá que me guste es que la ropa es súper fea tío la ropa de pero bueno a ver es fea para mi gusto vale porque al final como gustos colores pero para mi gusto es fea no es ropa que no es ropa de gente joven no sé así actual bonita sexy no es todo ropa así como muy holguera muy feucha no sé pero bueno es lo que hay que ya está voy a ver si llego a casa llamo a mi padre para que me aparte el coche como he dicho antes porque yo no tengo carnet para este coche yo no puedo meter la cochera y comemos así que nada dónde va esta que se me va a meter ay dios mío porque la gente le dan el carnet la tómbola y encima se ofuscan yo que no lo flipo en fin que ya está que llego a mi casa y esta tarde voy a irme a casa de mi hermana porque he quedado con mi sobrinita para organizarle el escritorio que ayer me encontré su mochila y madre mía madre mía madre mía de la amor hermoso como llevaba la mochila a mí casi me da un síncope así que le he comprado un montón de estuches organizadores cosas así como como botes de esto así para poner los colores ordenados en la mesa y se lo voy a intentar clasificar todo y y organizárselo a ver lo que le dura esperemos que le dure y luego he hecho con ella bueno luego intentaré que ella os lo explique que ella lo va a explicar mejor además que ya le gusta mucho salir en mis vídeos y nada venga chavales que os dejo que estoy aquí concentrada estoy llegando ya al campo de fútbol de los cármenes que no lo vaya a ver porque es que no sé dónde poner el móvil para grabar para que veáis las maravillosas vistas que yo voy viendo porque es que para ir a mi casa básicamente se ve la sierra desde todas partes porque yo vivo bueno a mis padres yo hace ya muchos años que no vivo aquí pero mis padres viven al lado del serrallo del serrallo plaza del centro comercial este gabriero nuevo que ya no es nuevo y que de hecho yo creo que lo van a cerrar algún día pero hay unas vistas cojonudas de la ciudad de la sierra de todo es precioso a mí es que esta zona me gusta mucho en la zona donde me he criado así que qué voy a decir pero que en la zona más bonita de granada eso ya te lo digo de todas todas venga que ya sí que estoy llegando que ya ha pasado los cármenes que estarían ahí atrás eso que está viviendo por atrás y voy a dar la rotonda de la isla pastelería que tenéis que probar tenéis que probar los piononos no hay nada más bueno en el mundo que los piononos de la isla para quien le gusten porque a mí no me gustan y en fin que me callo hoy mando cuerda o hacéis una idea yo nunca hablo tanto pero hoy me han dado cuerda estoy dando la curva del eco el eco para quien no lo sepa donde va este el eco para quien no lo sepa es un bar que era muy famoso antiguamente y que ahora lo sigue siendo pero ya pues no tiene tanta gracia pero ya tiene muchos años y ya pues está muy brillado ponen tapa muy buena muy grandes más que muy buena pero para mí es llava sofía yo ese tipo de tapeo ya no lo aguanto no sé mejor bar de tapas el ríos bar el ríos ahí se comen uno ibérico la morcilla te ponen como un bocadillito de morcilla dios eso está eso está estoy salivando pero porque la gente se tira la carretera sin mirar dame paciencia señor dame paciencia en fin que ya está ya estoy en el barrio así que nada voy a la llave del parking pues eso que ya está que ya llegamos que ya os corto hola a todos hay un día nuevo en el paraíso que me paraba aquí en una esquinilla y me he dado cuenta de que hay unas vistas cojonudas porque hay un mirador justo aquí abajo que es muy conocido pero ahí siempre hay mucha gente y nunca puedo aparcar el coche así que me venía aquí y literalmente aparcado aquí detrás de una casa en un callejón sin salida y aquí se está en la gloria de hecho me estoy cociendo de calor no sé si veis que voy aquí remangadísima estoy haciendo ahora para recoger a mi sobrina del inglés y a mi hermana para llevarla a su casa y nada me he venido aquí por eso se está súper a gustito a ver si tomo un poquito de vitamina d y os enseño las vistas que hay voy a darle la vuelta a la cámara y lo vais a flipar ah 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 mira por ahí estaría eso de ahí sería el palacio de deporte y justo detrás de eso de esto de aquí que enfoco eso de ahí que hay y estaría el campo de fútbol estadio los cármenes y nada es el barrio esa es mi zona mi hermana viviría por allí por senes y ahí tenemos la preciosa sierra nevada tan bonita que no está muy nevada ahora mismo la verdad pero es que con estos calores que están haciendo que estamos hoy a 24 grados pues ya me diréis a mí que nieve va a haber aquí y nada pues eso literalmente mira dónde está parada en mitad de una curva de camino al real lejos la alhambra estaría detrás de esto justo y el cementerio y nada pues así estamos que me he venido he aparcado en el cementerio un tip súper bueno si queréis venir a dar paseos por aquí por alrededor ir a la alhambra y todo eso podéis aparcar en el cementerio que no es zona azul ni nada bueno hay un parking como por aquí detrás pero en vez de meterte dentro del parking lo que tienes que hacer es rodear el cementerio pasas por la puerta y cuando bajas aquí hay aparcamiento así como en batería y ahí no hay que pagar ni hacer nada es gratis de nada así que eso nada voy a bajarme me voy a dar un paseito por aquí por la alhambra antes de antes de ir a por a por esma obviamente no voy a entrar porque no me da tiempo pero me voy a pasear por ahí por los jardines que ahí como hace sombrita pues estará súper bien la verdad así que nada veis lo que os digo este sería el parking oficial bueno que de hecho todo está lleno de caravana no sé por qué el cementerio sería eso que hay ahí y nosotros tendríamos que ir para allá que aquello de allí es la alhambra y esto de aquí serían los aparcamientos que yo os digo que son zona blanca muchas de nada es por el consejo eso sí no me lo petéis no me lo petéis que si no luego cuando yo venga no puedo aparcar en ningún lado y ya estaría aquí en la puerta de la alhambra por ahí es por donde se accede bueno por aquí es por donde se accede a una parte en realidad se accede por otra puerta que hay un poquito más para allá pero bueno yo creo que por aquí es por donde se entra el generalife puede ser mira no me hagáis caso visitas guiadas por aquí y nada voy a intentar ir al baño y poco más y me voy otra vez que hasta ahora hay muy muy poquita gente es el momento de venir a la alhambra así que nada voy al lío me cago en la leche que he bajado hasta la alhambra para enseñaros todo y resulta que cuando llego abajo me pongo en la puerta voy a hacer una toma un buen plano y no me funciona el vídeo se me apagaba la cámara todo el rato así que ya no bajo más que además ya es tarde he llegado hasta la puerta a puerta para enseñaros bien todo lo que es la fachada de la alhambra y eso y no he podido me rindo que mal de verdad que mal todo para nada parece que esté en el monte de los olivos pero bueno en fin que ya está voy a por la peque y punti que he dejado aquí el coche y no le he dado dinero al borrilla y tenía yo miedo de que viniera a decirme ¿tú qué? ¿qué tarda? he aparcado detrás de unas furgonetas para que no se me vea mucho pero bueno es que estaba aquí todo el rato realmente me he bajado nada así que nada y que si queréis ver la alhambra pues ya sabéis venir a Granada o esperar a mi siguiente visita que intentaré subir y enseñaros un poquito más ¿vale? ay y ahora sí que sí corto ay pues ya estoy en casita ya eh he dejado a mi hermana y a mi sobrina en Zenith en su casa así que nada y hace un calorcito súper bueno me he tenido que poner otra vez manga corta que por cierto la camiseta esta eh por favor mirad esta camiseta era mi camiseta más grande bueno mi camisa y mirad ahora o sea well hello mmm como sigue así que me pongo y nada voy a terminar la maleta que en realidad ya está prácticamente terminada la tengo ya por aquí y poco más a cenar a tomármelo con tranquilidad esta noche cenaremos pescadito y nada más chiquilines con esto y un bizcocho hasta mañana a las 5 que sale mi avión a la que ya está que nos vemos mañana en el aeropuerto churris ya estoy en el aeropuerto me he venido con bastante antelación la verdad que difícil e irse siempre de casa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un besito muy grande y que no miréis el foco, que está ahí y que está muy feo, pero es que no tengo dónde meterlo. Gracias. 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 Gracias.